En toda la familia que la luchamos siempre, chicos, los que están siempre en la buena, en la mana y este gol es para ellos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dos rival, dos rival, dos rival! ¡Dos rival, que juegan una maravilla! Pero sí, señores, son cuatro contra tres. Está perfectamente habilitado Quistero. Ahí viene Quistero. Sigue dirigiendo la postura de Racing para atrás. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Aging了ienced a selfishствие! ¡Aquí está! ¡Agешеativo! ¡Agora, despedimos de mi Gastanteöría! Esto nos da un lado allein. ¡Ala consumo a outro día! No te puedo hacer tenias tan mal El quinto mete Barnet para Veracruz, pasará el pelón desde el quinto. Gol de Palacio. La pelota Mancilla, la pierde Mancilla, la gana el Piti Martínez para arriba para el segundo, va el Piti Martínez, pasaba a Palacio, Palacio para el segundo, Palacio se está, gol. ¡Gol! Lo disfruté mucho, soy hinchas del club, y ahora cuando nos toca otra vez con Boca, nada, enfrentarlo y ganarle otra vez.